qué va chavales como lo lleváis buenísimas noticias mañana al fin le vamos a meter mano al subaro ahora os cuento que lo que vamos a hacer allí tenemos todos los materiales os pongo ahora mismo el vídeo de todo lo que hay y bueno aquí tenemos los aceites que vamos a usar el tejeo al que vamos a usar para la parte de diferencial trasero y caja de cambios con la parte diferencial de antero y el atf que vamos a para la parte de la caja de cambio automática tenemos líquido de sobra para hacer una revisión completa por si queremos hacer un enjuague o algo así y aquí tenemos nuestro filtro de la caja de cambio automática que lleva un filtro metálico como los de los cómodos de un motor así que nada más abajo y si como sabréis este coche lo metí en agua en un charco y se me caló en mitad del charco si no sabéis nada de esto tenéis aquí arriba el primer vídeo que se llama me he cargado el subaro y podéis ver absolutamente todo como lo metí en el charco y toda la historia y si os gusta bueno para poder ver el siguiente lo tenía ahora mismo aquí arriba en el que ya tengo el motor una parte del motor desmontado en fin desmonte admisión saque bujilla hice bastantes cositas para arreglarlo son dos vídeos muy interesantes y yo creo que merece la pena os he hecho un pequeñito spoiler porque si veis que el coche está funcionando por lógicamente salió bien no pero tuvo bastante curro y como vimos en esos vídeos que he comentado no había entrado agua dentro del motor y el motor pues teóricamente hermético entonces la historia es que el motor tiene unos pequeños respiraderos por los que entró el agua así que la caja de cambios también tres o respiradero y si no me equivoco los diferenciales también tanto caja de cambio con la parte del grupo 3 0 entonces mañana que vamos a hacer pase a cambiarle el aceite al grupo trasero a la parte de caja de cambio con el diferencial delantero y a la parte de caja de cambio automática que son esos líquidos que os acabo de enseñar así que nada mañana toca un día guay de trabajo en el que en vez de hacerlo aquí en casa lo vamos a hacer en un taller porque a mí me gusta mucho trabajar aquí pero hay ciertas cosas que me gusta que lo hagan profesionales y tengo la suerte que en cordoba contamos con un taller que trabaja increíble que es el taller de pedro soriano que está en el polígono del granadal y mañana vamos a ir allí vamos a hacer todo el cambio de estos líquidos que he comentado y enseñar algunas cositas para que veáis cómo trabajan allí de hecho fueron los que me levantaron el coche yo les llevé los tacos suspensión y se levantó allí y quedé súper contento fueron rapidísimo desde el coche un miércoles y un viernes por la mañana estaba el coche de mina en fin fue todo genial así que pues lo voy a llevar de nuevo y lo vamos a hacer allí así que nada hoy es un martes por la tarde mañana y miércoles por la mañana vamos camino del taller de pedro soriano y os enseñaré el taller por dentro para que veáis con qué cositas trabajan cómo trabajan pata negra chavales nos vemos bueno el otro día en un momento de brillantez me dejé las puertas abiertas y me quedé sin batería así que vamos a poner este arrancado de batería para arrancar el coche porque deje las puertas abiertas para que se se cargue y se me olvidó desconectarla así que se me quedó sin batería positivo negativo confirma que está bien le damos a boot para arrancar y ahora si damos contacto le ha costado porque la batería está completamente seca y lo que ha arrancado el coche así este chiquitín una vez ya está arrancado ya no se nos va a pagar pero esto hay que llevarlo en el coche por si hacemos una cagada de este no quedamos sin batería pero ya vamos camino del taller llegamos en breve que ganas de ver ya el coche con todos sus líquidos cambiados y por fin poder usarlo de hecho este fin de semana si todo va bien hay ruta y sacaremos el trasto aquí en talleres pedro soriano donde vamos a hacer todos los mantenimientos y líquidos del subaru tenéis ahí toda la información por si tenéis alguna preguntilla que hacerle si lleváis tiempo en el canal sabréis que fue aquí donde subí el subaru que lo subí 4 centímetros o dejar el vídeo aquí arriba a la derecha y bueno estáis viendo algunas partes la voy a hacer en off porque la voz con la mascarilla no se escucha muy bien os voy a dejar también ahora aquí unas imágenes para que veáis que son auténticos expertos en mecánica que no le tienen miedo a nada que no son de los de cambiar filtro sino que bueno podéis ver motores desmontados culatas nuevas para montar por un coche que tuvo un problema con una precámara que se cayó dentro del propio pistón y lo machacó tenemos aquí una pálvula doblada en fin son mecánicos de los finos mecánicos de verdad de los que además de hacerte un cambio de aceite te pueden hacer un cambio de motor sin problema así que nada os recomiendo lógicamente que soy de córdoba y tenéis necesidad de ir a un taller pues yo os lo recomiendo de corazón esto ya no es una cuestión de publicidad o no cuando las cosas se hacen bien eso es algo que se nota y bueno por las imágenes hablan por sí solas aquí en el pase de rueda delantero izquierdo estáis viendo el filtro metálico que lleva la caja de cambio automática y que lleva unos tubos de goma hasta la propia caja y por si os interesa aquí tenéis la referencia del filtro metálico y para evitar que nos ocurra esto que se nos ha quedado la junta de goma del filtro antiguo pegado lo que hay que hacer es echarle un poquito de aceite al filtro nuevo para evitar que se nos quede pegado y la vez que lo desenrosquemos lo quitemos nos cueste mucho menos aquí le pregunté cómo veía el color del aceite porque lo que me preocupaba era que el aceite llevara mucho tiempo sin cambiarse y me dijo que estos cambios cuando suelen castigarse suelen coger un tono grisáceo y el propio aceite suele coger un olor fuerte cuando el líquido está castigado en este caso salió con un color muy rojo como estáis viendo así que tenía pinta de que aunque llevaba tiempo puesto no llevaría una burrada de kilómetros quiere decir que de los 200.000 kilómetros que tiene el coche se ha cambiado más de una vez por suerte esta es la primera esta no la han cambiado nunca si no y aquí explico que vamos a hacer también el cambio del diferencial trasero como ya dije estos dos tornillos que veis con el tornillo abajo es el de vaciado y para hacer el nivel lo que hay que hacer es echar por el tornillo de arriba hasta que lleguemos al tope un poquito más adelante lo veréis ya tenemos fuera casi todo el líquido de la caja de cambio automática y vamos a aflojar el tornillo de la parte de diferencial delantero y caja de cambio para también hacer su mantenimiento este si parece que se ha cambiado no o no? si este ha estado ya más flojo y tampoco ha tenido aceite, agua perdón genial ahí está limpiafranado, chorro siempre y este ramenol TGO 7590 es el que vamos a usar para diferencial trasero y caja de cambio y diferencial delantero sabéis que también hice un cambio de aceite ramenol en el eclipse tendréis el vídeo aquí arriba a la derecha si tenéis cualquier dudilla o queréis comprar aceite os dejo en la descripción y en el primer comentario fijado en la web de lubricantesravenol.es que fue el primer distribuidor en España de ramenol y que tiene mucha experiencia con estos productos así que cualquier dudilla lo tenéis por allí y por cierto estamos trabajando en un código de descuento poniendo el código de descuento NUCLEAR921 habrá un descuentito jugoso para poder usarlo web y para la parte de caja de cambio automático tenemos este ramenol ATF Dexron 3 aquí simplemente enseño para que veáis la calidad de un buen producto con un buen envoltorio tenemos esa parte a la que le pegamos el tironcito y nos sale el pequeño tubo y luego por último tenemos un macarrón que lo hace súper sencillo para poder meterlo en cualquier sitio y no hace falta que usemos una bomba, muy muy cómodo para trabajar con estos botes y no hace falta que usen la bomba, muy cómodo para trabajar con estos botes está perfecto y eso es lo que hace el nivel, el nivel es que el aceite salga por el nivel del tamaño y eso es lo que ha gustado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!